Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Monse, por si no me conoces y hoy os traigo un super gold de Shein, la verdad es que es de pequeñito o sea, creo que tiene 6 o 7 prendas pero tenía mucho gusto traerlo porque me encanta comprar en Shein decirme si soy la única persona que cuando estoy esperando un pedido es como si estuviese esperando un super regalo para navidad o alguna cosa así es que me encanta, o sea, creo que el tiempo en el que pides y esperas que te llegue y te llegue es como lo que más me gusta de pedir online ¿sabéis? que al final también es un poco lotería porque tú pides algo pero luego cuando te llega es un misterio y pues nada, además hoy tengo un nuevo loco que he puesto el pelo de color negro azulado supuestamente y llevo un vestido super chulo que no sé, si podréis ver, que es de ASOS que si encuentro es del año pasado, si encuentro os dejo en la cajita de información es super super bonito porque yo tengo una obsesión con las caras así raras de este tipo de pendientes tengo a ver, no quiero ser exagerada pero 10 pares por lo menos y bueno, vamos allá la primera pinda que os traigo es este jersey ya sabéis que tendréis aquí un vídeo de cómo me queda para que lo veáis muchísimo mejor y es este jersey que es lila y blanco, ¿vale? ya veréis el clip muchísimo mejor y es así, es crop top pero no muy corto o sea, es crop top un poquito más largo que un crop top pero menos largo con una camiseta así un poquito más larga es larguito la verdad es que, por ejemplo, la parte de abajo que no sé cómo se dice la costura está un poco chipichurris, ¿vale? pero bueno, la verdad es que yo lo quería para estar por casa y yo quería a lo mejor que fuese un poquito más largo y ha sido un poquito más corto pero la verdad es que no me disgusta incluso si lo queréis para salir es bonito, el material está bien y yo creo que si vosotros queréis esto para salir la verdad es que también creo que está bien yo lo quería para estar por casa porque mi estilo de salir no es este entonces no uso sudaderas normalmente para salir pero para estar por casa sí y quería algo que no fuese el típico blanco o negro y bueno, pensé que esto estaba bastante de hortido para estar por casa, ¿me entendéis, no? y bueno, es súper súper bonito la verdad es que me ha gustado mucho estoy contenta cuando lo vi dije ay, no sé si me acaba de gustar esto y no sea tan largo pero ya me lo he puesto lo siento, es que las cosas de estar por casa me cuesta un montón hay otra cosa de estar por casa que no me la he puesto y es que os la tengo que enseñar ya porque es que si no me la voy a poner y seguro que me la mancho me conocéis, ¿verdad? y bueno, es súper súper bonito os lo recomiendo un montón y bueno, normalmente no os dejo los precios, ¿vale? pero he decidido dejaros los precios aquí sin descuento ni nada o sea, sabéis que en SHEIN normalmente se aplican descuentos de 15, 20 y tal por ciento y yo simplemente os voy a dejar aquí el precio antes de los descuentos, ¿vale? o sea, por cuanto lo compré inicialmente antes de aplicar puntos y todo el rollo y es muy bonito la verdad es que la parte de aquí es cerrada pero no tan cerrada como para que te agobia el cuello ¿me entendéis? ¿no? porque es que cuando te agobia el cuello es horrible yo no me lo puedo poner y menos para estar por casa que necesito ir súper cómoda así que si esto es cómodo para estar por casa es cómodo para todos los lados en la siguiente prenda mi amor por el rosa ha vuelto is back que sepáis que me cuesta muchísimo no estar comprando cosas rosas no he estado comprando cosas rosas ya en los siguientes pedidos que os haré en vídeos más adelante porque la verdad es que me hago cuenta de que todo lo que me gusta es rosa no sé ya os dije en un vídeo que me gustaba mucho el rosa y que en las tiendas que solía comprar antes no había cosas rosas que me gustaran pero es que estoy un poco obsesionada y al final todo va a ser rosa y va a ser que no porque me gusta cambiar de colores y me gusta verme distinta total es una camisa que es cortita esta es crop top esta es muchísimo más corta que el jersey anterior ¿vale? y este en el cuello así tiene dos botoncitos y como podéis ver en el clip pues queda anchita es manga tres cuartos bueno a ver es un poco más corta que tres cuartos es un poco más larga que manga corta si sería tres cuartos pero no hay tres cuartos y es muy muy bonita la calidad es muy buena yo quería alguna así porque la verdad es que es algo que no tenía y estoy intentando tener cosas que no tengo y aparte me he dado cuenta de que tengo muchas cosas que no son básicos y básicos tengo muy pocos así que en el próximo pedido he pedido algún básico y en este también hay básicos porque es que me he dado cuenta de que básicos es una cosa que me falta pero bueno esto es súper súper bonito la calidad es muy buena y la verdad es que la recomiendo bastante así con un pantalón de tiro alto el que veis en el clip es bastante alto también es de ASOS si lo encuentro os lo dejo aquí es un pantalón que me encanta o sea ese pantalón me encanta creo que es el mejor pantalón que he tenido en toda mi vida así de claro os lo digo es de ASOS pero es que lo tengo que decir aunque sea de este vídeo de sí y me gusta muchísimo esta camisa la recomiendo un montón la he estado mirando en otros colores pero siento que tampoco es tanto mi rollo como para comprarme en otros colores creo que en un color está bien pero si os gusta está súper recomendada eso sí tener en cuenta que es corta vale ah y todas las tallas y todo lo tenéis en la caja de información como siempre tallas mis medidas todo vale que lo sepáis más claro no lo podéis tener y es súper bonita vale la siguiente prenda es un básico como os he dicho he comprado algún básico y esta es una de ellas vale es una camiseta así es como de canale pero es un poquito más curioso que un canaleo por lo menos eso es lo que siento yo y es bastante crop top lo podéis ver en el clip esto tiene aquí una cosa que se llama vais a perdonarme vale yo creo que se llama ribete y si no se llama ribete pues lo siento yo creo que se llama ribete bueno pues esta es así veis y en el puñito también lo tiene igual y en la parte de abajo es igual y es súper bonito tiene un escote bastante abierto pero yo que tengo mucho pecho lo digo con conocimiento de causa no o sea a mí muchas veces me gusta ir como abierto sabéis de aquí o sea no me gusta ir siempre cerrada pero a lo mejor no me gusta llevar un súper escote que se me vea al pecho y esto es perfecto porque es más abierto o sea no vas súper cerrado de esto te aprisiona la papaduskis y la dejamos respirar pero es suficientemente abierto como para no ir hasta aquí pero la verdad es que no enseñas mucho pecho así que a mí esto me gusta un montón porque muchas veces yo quiero ir es lo que os he dicho más abierto de aquí pero no quiero enseñar pecho así que esta camiseta es un acierto la voy a comprar en otro color estoy 100% segura porque me ha gustado muchísimo muchísimo y estoy súper contenta y la verdad es que es súper barata me acuerdo del precio que costaba 6 euros y cuando te cuento es que claro al final me cuesta 4 euros y está súper bien la verdad eso sí es cropped up tenerlo en cuenta bueno 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 aquí en la joya de la corona y es este súper chaleco esto está súper en tendencia y sé que todo el mundo lo tiene la verdad es que yo estuve pensando en si comprarme o no porque es que claro literalmente está súper en tendencia y todo el mundo lo tiene pero es que yo soy de esas personas que aunque algo todo el mundo lo tenga si me gusta pues porque no lo voy a tener si me gusta pues también me lo compro así que estoy encantada es súper bonito es así vale os voy a contar que el vocabulario de ropa no es lo mío así que según yo esto se llama pata de gallo ¿cómo os quedáis? a lo mejor sí eh a lo mejor tengo yo aquí un vocabulario súper bueno y no se ve ya pero bueno según yo esto tampoco se llama pata de gallo ¿cómo os quedáis? bueno y es así súper anchito en la parte de abajo tiene esto de color no es blanco es como crema ¿vale? y aquí también y ya de aquí es o sea de la parte de de la sisa es súper anchito la verdad a mí me encanta muchísimo 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 la tela no pica igualmente normalmente el chaleco obviamente es de invierno así que te lo vas a poner con algo debajo pero igualmente no pica absolutamente nada es una tela súper agradable es dulcecito y se ve bueno la verdad es que está muy bien de precio para ser esta prenda estar súper en tendencia y todo eso porque esta prenda te la compras en otra tienda y te cuesta muchísimo más y es súper bonito yo sé que a lo mejor muchos de vosotros lo tenéis pero si está en la lista compradoslo de verdad o sea vale la pena 100% o sea tiene un material buenísimo es dulcecito y es que es un chaleco súper súper chulo o sea es muy bonito normal que esté en tendencia porque es precioso vale la siguiente prenda es que he pedido salir de mi zona de confort sabéis que en cada pedido intento salir un poquito de mi zona de confort y esta es la prenda de mi de salir de zona de confort y es una falda así venga va que vuelvo esto este no sería estampado escocés pero parecía estampado escocés según yo y es así esto es la cintura tiene una una cremallita aquí con con un parchecillo sabéis lo que os quería decir no esto así y es es bastante larga para ser falda corta llega más o menos por la rodilla un poquito por encima pero es bastante larga así que si no tenéis miedo de que vais a enseñar el culo porque no lo vais a enseñar y es súper bonita el material es así como estira de la parte de la falda veis estira pero de la cintura no estira o sea si esto no te va no estira vale pero de la falda sí porque es así anchita ya veis como me queda en el clip a ver tengo sentimientos encontrados si os soy sincera porque me marca mucho todo el tema cadera sabéis así es algo que yo tengo y es obvio que tengo que aceptar que lo tengo y bueno lo acepto pero sí que es algo que siempre intento disimular pero por eso he querido salir de mi zona de confort yo sabía que me iba a quedar así o sea soy plenamente consciente de que esta falda me iba a quedar así porque es como me suelen quedar o sea si yo no tuviese cartucheras pero que se llaman así esto no me quedaría como así me quedaría más así pero bueno pues es lo que hay y bueno pues nada si es mi cuerpo o sea que le voy a hacer pues me va a quedar así así que igualmente sabía que me va a quedar así y me la voy a poner porque hay que salir de la zona de confort y yo estoy decidísima a salir así que es súper bonita si os gusta comprarosla porque es lo que os digo si a ver si os gustan muy cortas las faldas pues no pero si sois de las que os gustan cortas pero tampoco tan cortas pero largas tampoco tan largas entendéis algo así como que sea medio corto esta está súper bien porque parece corta pero no lo es es larguita pero a veces corta bueno que es muy bonita que si os gusta os la tenéis que comprar y está en más colores creo que está en azul y en algo más pero a mí me gustó así que esto es muy pues escocés como según yo os he dicho esto escocés y nada es muy bonita la verdad es que me gusta muchísimo esta es la última prenda de este haul sé que este haul ha sido bastante cortito os voy a enseñar aparte una cosa que me compré en otra tienda para acabar de enseñaros todo solo había seis prendas pero bueno los lo quería enseñar igualmente y es un pijama este que os he dicho antes que os lo tenía que enseñar yo porque es que si no me lo pongo y me mancho y es un pijama tan bonito o sea de verdad nunca había comprado un pijama en Shein y seguro que me compré otro es este con este recono tan bonito que dice es de así súper anchito ¿vale? súper súper anchito veis estos tíos del infinito y más allá y los pantalones si esto es bonito los pantalones ya no sé lo que son o sea apreciad lo bonito que son los pantalones son súper bonitos ¿estáis viendo los unicornios? lo preciosos son los que son o sea que mirad qué unicornios más preciosos yo es que soy muy fan de todo unicornio rosa y todo el rollo ese yo soy de este tipo de personas en plan que le gustan todas las cosas cute, monas y obviamente vi esto y dije esto tiene que ser para mí voy a probarlo y voy a probarlo con este porque es súper bonito y esto es súper ancho o sea esto da para 3 o 4 tallas más perfectamente perfectamente el pantalón estira muchísimo además lo vais a ver en el clip tiene tiene solo un bolsillo solo un bolsillo en el lado derecho ¿por qué? pues no lo sé pero en el lado izquierdo no hay bolsillo pues nada solo hay pero bueno es muy pequeño el bolsillo tampoco creo que te quepa mucho un kleenex y poco más y eso es súper súper bonito o sea de verdad es súper bonito si nunca habéis probado los pijamas de Enshin probarlos y probar este porque es lo que os puedo decir es súper bonito en la tela es súper es finita o sea si queréis algo grueso no pero es súper finita y es precioso o sea me llegó me lo probé y dije esto es súper bonito o sea aparte de que es bonito y cómodo y de todo me encanta estoy enamoradísima de verdad si os gusta compradoslo no os arrepentiréis os lo juro y la siguiente cosa que os quiero enseñar es de la tienda Pull&Bear y es que ayer fui y me compré estas súper zapatillas estáis viendo lo preciosas que son de Mickey estaban en descuento y costaban de 28 pero yo le he quitado la tiquetilla esta que viene aquí sabéis y ponía 29 o sea 30 a 20 bueno eran 19,50 yo os he probé para arriba a 20 y son súper chulísimas o sea son preciosas las probé y son súper cómodas o sea sí no sé si van a ser buenas o no pero estáis estáis conscientes ¿no? de lo bonitas que son o sea son preciosas me encantan me encantan me encantan y la verdad es que no os las iba a enseñar pero son tan bonitas que como no os lo voy a enseñar como no os voy a enseñar esta maravilla y bueno hasta aquí el vídeo de hoy sé que ha sido súper cortito y estáis acostumbrados a hauls un poquito más largos pero la verdad es que he estado pidiendo cosas y lo he estado pidiendo como por separado así que pues próximamente tenéis otro haul también será pequeñito pero bueno van a ser así porque estoy pidiendo poquitas cosas porque voy mirando así cuando hay ofertas y bueno espero que os haya gustado muchísimo el vídeo no os olvidéis de darle un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si os gusta mi contenido y bueno muchísimos besitos y nos vemos a la próxima chau 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 Gracias por ver el video